También, pues en las declaraciones del día de ayer en la ley nacional, donde además decían una serie de situaciones a lo largo de su carrera, ¿cómo toma esa situación? ¿Qué opinión le merece? Es una forma de presionar a la que estamos acostumbrados nosotros. He vivido dentro de la trayectoria como jueza de distrito varios momentos de presión. Y a eso nos exponemos los jueces. Sabemos y asumimos nuestra responsabilidad. Y entiendo que las autoridades responsables se pueden valer de cualquier situación. Sin embargo, yo estoy tranquila porque siempre he actuado desde hace 14 años, que soy jueza federal, siempre he actuado dentro del marco legal y constitucional. Así que mis actuaciones me respaldan. Y bueno, pues si las partes no están de acuerdo con ellas, tienen la posibilidad de recurrirlas a través de los recursos establecidos en la propia ley de amparo. Así que yo lo considero simple y sencillamente como una forma de presión y no pasa nada. Seguimos adelante. ¿Qué va a pasar ahora que ya pasó el tiempo en el que se debió de haber la indicación que usted dio y que no se ha cumplido? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la ley de amparo es muy clara al respecto. Una vez que se cumplen esas 24 horas para que las autoridades, cualquier autoridad que se le requiera, cumpla con la suspensión. Si no lo hace, la ley establece que se debe dar vista al Ministerio Público. Ahí termina mi actuación como jueza federal y empezará la actuación del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta en su caso y el procedimiento penal correspondiente. ¿Ya se dio este aviso al Ministerio Público? Aún no, aún no he dado vista porque mandé un exhorto a la Ciudad de México con la finalidad de que se notificara a estas autoridades, el cual no me ha sido devuelto. En ese sentido, pues no sé si ya están o no notificadas o si ya transcurrió. Aunque intente huir la señora de la verdad, de la realidad, va a caer y así lo dan a conocer los integrantes del Senado y sus colegas que la acaban de empinar. A la fregada toda esta gente vividora y así también la encara la presidenta de Morena. Están proponiendo para llevar a la Constitución algo que ya dice la ley de amparo y que siempre se había respetado, que hoy no se respeta porque de manera indebida los jueces han venido actuando. Algunos jueces, no todos, como es el caso de esta juez de Veracruz que ya hemos dicho que ha actuado de manera ilegal. Ilegal por dos razones principales. La primera porque la ley de amparo es clara en establecer que no proceden los amparos con reformas constitucionales. La reforma judicial es una reforma constitucional y ella, a pesar de la letra expresa de la ley, pues otorgó una suspensión de manera indebida. Y segundo es que la propia ley de amparo también establece que cuando uno pudiese tener algún interés o ser perjudicado, pues debe excusarse. Es decir, no debe conocer del asunto y aún así la jueza conoció de ese asunto y determinó esta suspensión. Entonces, cualquier juez que actúa al margen de la ley, pues entonces se tiene que avanzar como hoy presentando una queja ante el Consejo de la Judicatura. Eso es de lo más normal. ¿Y qué debería hacer el Consejo de la Judicatura? Investigar, o en todo caso, si esto es así. Entonces, en ese sentido es que hemos venido señalando que no puede haber un poder judicial que se sienta como un poder por encima de los otros dos. Debe respetarse la división de poderes, los legisladores y sobre todo cuando se cuenta con una mayoría que permite reformar la Constitución, pues son los que representan a la ciudadanía, son el poder constituyente, son los únicos que pueden reformar la Constitución. Y en ese sentido, pues la necesidad de que se respete la voluntad popular y también que se pueda ir continuando con todos los procedimientos. Excelentes palabras de nuestra presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, quien la esperamos, bueno, aquí en el Estado de Jalisco, como está visitando sus estados. Y aquí sale Morena, como van a esplinar, un blindaje ahora en la Cámara de Diputados para que no vuelva a suceder un caso como estos. Gracias a Norma González por sus donaciones. Recuerden que con su apoyo nos ayudan a llenar el tanque y estar visitando las colonias. Vamos a escuchar. El 107 dice, no procederá el juicio de ampago, contradicciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que buscan controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Ahora, estos son los dos artículos, nos falta uno, que es el 103, que más tarde se los doy para que complementen. El 107 dice, no procederá el juicio. Ahora, después de esta explicación, ¿a qué se refiere el Monre? También van a brindar el proceso legislativo a las reformas constitucionales para que nunca más una señora con aires de chipocluda, pues quiera o piense que puede venir a pisotear al pueblo de México. Ahora, siguiendo con la información del día de hoy, familia del charro político, digo, decirles que el día de hoy nos enfrentamos ante los representantes de Enrique Alfaro en la Secretaría de Transportes. Lamentablemente no pudo subir el video porque esto se grabó en las instituciones del Ayuntamiento de Tonalá, que es público y no me dejan publicarlo aquí en el charro político, pero se pueden meter a mis páginas de Juncal Solano. Y exhibir cómo esta empresa carnal de Enrique Alfaro, que les dio la concesión del transporte público, se van a embolsar más de 60 millones de pesos que le robaron al pueblo de Jalisco, porque el transporte público en Jalisco cuesta 9.50. Pero las cajas que tienen para recibir el dinero solamente aceptan monedas de 10 pesos. Es decir, que se friegan los 50 centavos y, como dicen aquí en mi barrio, de poquito en poquito se va llenando el jarrito. Y ya van más de 600 millones de pesos que están atrapados en un fideicomiso donde no revelan la información de dónde está esa lana y no la regresan al pueblo. Dicen que el pueblo puede ir a pedir sus 50 centavos, pero la verdad no es un proceso fácil, no hay mucha información. Y esa lana la deberían de reinvertir en mejorar los servicios de transporte. Me les puse al tú por tú, porque no solamente represento al municipio de Tarmaná. Yo represento a todos los mexicanos que nos siguen en esta bonita plataforma a nivel nacional, también en Estados Unidos, y no me tiembla la mano para luchar por actos de justicia, porque así nos lo enseñó nuestro presidente. Ahora vámonos al siguiente canal, porque ya ven que andan al mil por veinte las persecuciones. Y vámonos al siguiente canal, que les pido nos sigan, por favor. Por favor, les pido que nos sigan en estos momentos para continuar con esta información. Vámonos para allá y dice así. Adiós. 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 Gracias.